Hola Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para todos los que nos ven desde sus hogares. ¿Qué ocurre entre el presidente Pedro Castillo y el nuevo titular del Congreso? Ya tenemos fecha y hora de lo que será la reunión, la cumbre próxima entre el presidente de la República y quien dirige el Congreso durante este año 2022, el periodo de sesiones que culmina en julio del 2023. El general William Zapata. ¿Qué ocurrió? Tenemos por lo menos confirmado que la reunión tiene fecha y hora. Hay la disposición, ayer te contaba que desde la presidencia se anunció esta invitación y desde la presidencia del Congreso también se devolvió la satisfacción de que efectivamente tenían que tener un momento de coordinación estas dos autoridades. Entonces, ¿alguna situación compleja en torno a dónde será la reunión? Ya. Vamos a repasar primero la carta que el presidente Castillo le envía a el general William Zapata pidiéndole reunirse. Que él fije fecha y hora, ¿no? Esta carta donde el presidente dice, le invito a sostener una reunión de coordinación y trabajo en Palacio de Gobierno según usted disponga. Sí, allí parece que quizá no midió desde el Ejecutivo un poco esta facultad de disponer de repente una fecha y hora como tomando, además, porque lo había hecho así primero, la anticipación de hacer la invitación pero además de que sea en la sede del Palacio de Gobierno. Claro, el presidente deja en claro que la invitación es para reunirse en Palacio de Gobierno. Pero, ¿qué ocurrió horas más tarde cuando el presidente del Congreso responde esta carta con otro oficio, con otra misiva y mira lo que dice aquí, ¿no? Señor presidente de la República, primero le agradezco la felicitación porque el presidente públicamente felicitó la elección de José William Zapata y dice, lo invito a que podamos reunirnos en las instalaciones del Palacio Legislativo el viernes 16 de septiembre, o sea, pasado mañana, a las 9 de la mañana. Pero queda claro que terminó también el presidente del Congreso poniendo la sede y el lugar en el Palacio Legislativo. Sí. Ahora, ¿importan estos detalles? Nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Importan dónde se reúnan? ¿Sí o no? ¿Lo que importa es la reunión? Bueno, hay varias cosas que comentar y lo primero, Fátima, es que al marcar José William Zapata como sede de la reunión Palacio Legislativo, sigue en la misma línea de la presidencia de Mari Carmen Alba. Ya ni hablamos de Lady Camones porque Lady Camones dijo, no me puedo reunir, tengo un tema de agenda, no me reúno. Pero Mari Carmen Alba recibió al presidente Castillo un 12 de agosto. Un 12 de agosto del año pasado, cuando Pedro Castillo había empezado su gobierno con mucha dificultad. No fue a Palacio de Gobierno Mari Carmen Alba, sino decide invitarlo al presidente al Congreso de la República. Es esa reunión que quedó en la imagen del codo que le hace el presidente Castillo y la mano que le pone Mari Carmen Alba, que luego se explicó que era una mano de decir, no voy a dar declaraciones a la prensa, ¿no? Pero sí es importante resaltar que este tipo de cumbre tiene, todo por lo menos indica que es un momento de muchísima atención de la ciudadanía. De muchísima atención de la ciudadanía y también de muchos gestos políticos. Por eso es que vemos lo importante que es donde se realiza. Y hay algunos antecedentes, Fátima. Ahora, ya esto quedó definido, no hay forma que el presidente diga que sea en Palacio finalmente o de repente la próxima semana. Todo ya quedó establecido como para este viernes. Lo que tenemos de momento es la última carta que fue enviada por William Zapata. Pero de todas maneras es, por lo menos la voluntad expresada desde la presidencia de la República, es que sí debe existir la reunión. Donde se realice, eso todavía está por verse, pero te digo que allí ha habido una primera diferencia. Ahora, desde la presidencia de la República fácilmente pudieron decir, fecha y hora y te convoco, presidente del Congreso. Dejó abierto ese espacio Pedro Castillo y desde la presidencia del Congreso le dicen, no vamos a Palacio, nos reunimos acá en el Congreso y te esperamos. Ahora, te decía Fátima, el antecedente de me reúno en Palacio o me reúno en Congreso también ha tenido este año un momento importante. El 5 de abril el presidente Castillo invita a Mari Carmen Alba a reunirse en Palacio de Gobierno. No se habían reunido nunca en Palacio de Gobierno. Entonces, ¿qué pasa ese 5 de abril? Se genera esta situación del toque de queda, el momento crítico, digamos, más difícil de la presidencia de Pedro Castillo. Y Mari Carmen Alba devuelve la invitación y dice, presidente, lo esperamos en el Congreso. Entonces, siempre ha existido esta tensión desde el Congreso, donde señalan que son el primer poder del Estado, y desde la presidencia, donde por tradición siempre se ha considerado que cualquier persona que quiere reunirse de los poderes del Estado tiene que asistir a Palacio de Gobierno. Recordamos que acudió el presidente, pero salió rápidamente calculando la llegada de los manifestantes aquel 5 de abril, que además mereció muchos cuestionamientos por una limitación. En principio, el derecho a la libertad de tránsito y también por no permitir que diferentes actividades económicas se puedan desarrollar. Lo que nos podría dar el antecedente de que es muy probable que el presidente, en todo caso, acuda a esta cita programada para el viernes. Exacto. Es lo que se espera, por lo menos, que el presidente Castillo asista al Congreso este viernes a las 9 de la mañana, en la medida que él también dijo, ponga usted hora y fecha. Así es. El lugar sería el Palacio Legislativo, así lo ha señalado José William Zapata, y lo que se entiende es que podría ser una reunión con toda la mesa directiva, los cuatro integrantes de la mesa directiva. ¿Iría con su premiera el presidente? ¿Es probable que pueda acudir con él? Podría ir con el premier Aníbal Torres, es parte de lo que hemos visto. Ahora, te quiero mostrar unas imágenes. ¿Por qué? Porque ha habido un trato cordial hasta en los momentos más críticos, en el antecedente inmediato. Y mira estas imágenes. Manuel Merino asiste. Se espera que, evidentemente, se define una política de Estado y que se piense en todo el país. No se espera que sean amigos, mejores amigos, no, sino que haya un trato de respeto y de preocupación por la nación, lo que es, sin duda, complejo en el contexto que se discute un adelanto de elecciones, acaso una vacancia, también los discursos desde el Ejecutivo, desde el Congreso con lo propio, y tantos cuestionamientos respecto de los cambios ministeriales, de lo que entiendo hablaremos también, Santiago. Sí, efectivamente. Hay ahí un tema importante. Solo mencionar que antes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, antes del 2016, la mayoría de presidentes del Congreso asistía a Palacio de Gobierno porque los presidentes tenían bancadas mayoritarias, tenían, digamos, como aliados, los presidentes de la República, que antecedieron a PPK, tenían como aliados a los presidentes del Congreso. Es con PPK que se da esta situación de hostilidad entre la presidencia del Congreso y la presidencia de la República. Y es importante eso que resaltas porque PPK termina quedando...